Muy buenos días, bienvenido a tu espacio Desayunando con Jesús, hoy rodeado de símbolos patrios de mi amada República Dominicana, tierra de bendición, tierra de gloria, tierra de hombres y mujeres que aman al Señor y precisamente en el día de hoy quiero invitarte, escúchame quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, a que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido, estos mensajes de la mañana están bendiciendo a miles de personas, mucho testimonio me están llegando, vida restaurada, gente bendecida por Dios, hay un buen tiempo de Dios en este canal y tú debes estar ahí, así que suscríbete, suscríbete a nuestro canal aquí en YouTube, activa la campanita y así YouTube todas las mañanas de lunes a viernes te va a avisar cada vez que hayamos subido un nuevo Desayunando con Jesús. En el día de hoy quiero tomarme algunos minutos para hablarte sobre el texto bíblico que los patricios de la República Dominicana tomaron como texto base para colocarlo en el centro de nuestro escudo de la bandera tricolor, está en Juan capítulo 8 versículo 32 donde dice la palabra del Señor Cristo hablando y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sabes, la mayor esclavitud que puede tener una persona no es la esclavitud de estar sujeta a un yugo extranjero, no es la esclavitud de estar encerrado en algún lugar, no es estar preso en alguna cárcel, la mayor esclavitud que el hombre puede vivir es la esclavitud que lo sujeta al pecado, es la esclavitud que lo ata a las huestes espirituales de maldad, es la esclavitud que no le permite ser libre en Cristo, es la esclavitud que no le permite desarrollar en su vida la libertad con la que Cristo nos hizo libres. El apóstol Pablo enseñando a la iglesia de Gálata le dijo oigan sean libres en la libertad con la que Cristo les hizo libres y no estén otra vez esclavos de las condiciones que el hombre o que riquen al hombre al pecado porque la ley del pecado, escúcheme, la ley del pecado trae muerte pero la libertad en Cristo trae vida y trae vida en abundancia. Por eso es que ahora Cristo le está diciendo a los judíos que habían creído en él, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A lo que ellos les responden pero de qué libertad tú nos estás hablando, nosotros no somos esclavos de nadie y Cristo les dijo hace pecado, es esclavo del pecado y esa es la mayor esclavitud del hombre, vivir bajo las condiciones del pecado. Quiero que alguien me escuche esto, sí te sonará fuerte esta palabra pero hay gente que debe descartarse ya de vivir una vida en pecado, de vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. Tú sabes lo desagradable que es estar bajo la esclavitud de alguien que no te ama, que se llama Satanás que a lo único que vino fue a destruirte, a matarte. Escúchame, a eso fue que él apareció, para eso fue que vino el diablo, para matar, para hurtar y para destruir. Pero Jesús apareció y esa es la buena noticia que te tengo en el día de hoy. Jesús apareció para deshacer las obras del diablo, por lo tanto en este momento di conmigo yo soy libre en Cristo, vamos a vivir esa vida de libertad en Jesucristo. No seas esclavo del pecado, no seas esclavo del diablo, no seas esclavo de las tinieblas porque Dios te creó no para ser esclavo sino para andar en libertad. Dios te creó para ser un instrumento de su gloria. Dios te creó para manifestar su imagen en ti. Por lo tanto, levántate porque eres libre. Rompe las cadenas. Cristo venció en la cruz del Calvario. Anuló el acta de los decretos que nos era contrario. La clavó en la cruz. Aleluya. Y la exhibió públicamente. ¿Sabes para qué? Para que ya tú no vivas en esclavitud. Para que ya tú no vivas sujetos al yugo de esclavitud. Así que levántate en el poder del Espíritu Santo y declara tu victoria. Declara tu bendición. Porque ya no somos esclavos del pecado para que todavía vivamos en él. Importante esto también. Que quiero declararte en el día de hoy. Y esta palabra quiero bendecir. Con esta palabra quiero bendecirte. ¿Y sabes cuál es? Que si Cristo ya te liberó, lo único que tú tienes que hacer es tomar la decisión de no mirar hacia atrás y de decirle a Cristo. Cristo te quiero en mi vida. Quiero que tú gobiernes mi vida. Para que entonces diga como el apóstol Pablo. Ya no vivo yo. Sino que ahora vive Cristo en mí. Para que puedas levantarte en victoria. Porque Cristo te hizo libre. Al que el hijo del hombre libertare. Será verdaderamente libre. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Conocer a Cristo te liberta. Conocer a Cristo te hace romper tus cadenas. Eso es lo que el mundo necesita. Conocer a Cristo. Conocer al Salvador. Conocer al Redentor del mundo. ¿Se llama Jesús? Se llama Jesús. Es al que te digo que debes recibir en esta mañana de bendición. Estamos en tu espacio desayunando con Jesús. Yo estoy desayunando con Jesús. ¿Tú con quién desayunas? Hazte esa pregunta. ¿Con quién tú estás desayunando? Toma la palabra. Porque la verdad de Dios está en su palabra. Toma la palabra. Vívela. Vive la palabra del Señor. Que esa palabra de Dios se emita dentro de ti. Y te cambie. Y te transforme. ¿Sabes una cosa? Si el mundo viene a Cristo. El mundo cambia. Si el temor de Dios reverente. Si apodera de la gente. El mundo cambia. Por lo tanto lo que este mundo necesita. No es más filósofos. Es más gente que ame a Dios. Es más gente que ame a Dios. Es más gente que se levante. Y diga Señor cambia mi vida. Transformame. Hazme una nueva creación en ti. Que mi vida pasada. Eso sea pasado. Pero que ahora yo viva una nueva vida en ti. Llena de gozo. Llena de bendición. Una vida donde yo ame a mi prójimo. Y aún a mi enemigo. Una vida donde el Señor tenga el timón. De mi embarcación. Donde lo que yo quiero hacer es su voluntad. Por lo tanto te invito hoy. ¿Sabes qué? A conocer la verdad. Deja de mentirte a ti mismo. Deja de quererte engañar a ti mismo. Solo en Cristo hay salvación. Y Cristo es la verdad. Cancela la mentira en tu vida. Y dile al Señor. Señor. De ahora en adelante. Yo quiero que tú seas el que dirija mi vida. Tu voluntad es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Oye. Recibe esta bendición. Cuando Jesús. Se adueña de tu vida. Cuando tú te conviertes en un hijo de Dios. Cuando la sangre de Cristo. Ha sido derramada sobre ti. Entonces comenzarás a disfrutar. De una vida plena. Completa. Entonces entenderás al apóstol Pablo. Que dijo estoy completo. En Jesucristo. Estoy pleno. En Jesucristo. Porque Cristo. Me ha cambiado. El rumbo de mi vida. Y me hizo conocer la verdad. Y me quitó ese velo. Ese velo que me tenía ciego. Que no me dejaba ver las cosas. Como yo tenía que verla. Y me hizo poner mis ojos en él. Y le dio a mi vida esperanza. Y le dio a mi vida un nuevo rumbo. Y le dio a mi vida un nuevo comienzo. Ja, ja. En Cristo Jesús. Que hermosa es la vida en Cristo. Y hoy vestido con ropa que representa a mi país. República Dominicana. Vengo a hablarte de libertad. Vengo a hablarte de bendición. Vengo a hablarte de estar en Cristo. Y al que está en Cristo. No le hace falta nada. Decláralo conmigo. Estoy en Cristo. No me hace falta nada. He visto a mucha gente. Con mucho dinero. Estar en depresión. He visto a mucha gente. Con mucho dinero. Con falta de identidad. Pero he visto a gente. Quizás no con muchos recursos. Pero felices en Cristo. He visto a mucha gente. Quizás no con muchos recursos. Pero con una identidad en Cristo. Porque lo que Cristo da. No hay nada en este mundo que lo pueda igualar. Ni siquiera semejar. ¿Sabes por qué? Porque Cristo. Cristo es plenitud de vida. En Cristo hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra. Vivir en Cristo. Es vivir en plenitud. Por eso es que el creyente. No quiere nada. Del mundo. Que no venga de Cristo. Porque el mundo pasa. Y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios. Ese permanece para siempre. Por lo tanto. También diga conmigo. No quiero nada de lo que el mundo ofrece. Que me vaya a separar de mi Dios. No quiero nada que esté fuera de su voluntad. Porque he conocido la verdad. Y la verdad. Me ha hecho libre. Por lo tanto. Ya no hay diablo que te engañe. No hay demonio que te confunda. Tú no eres Eva. Tú no eres Adán. Ahora tú tienes. Una nueva naturaleza. En Cristo Jesús. Quien te hizo libre. Y rompió tus cadenas. Para que ahora vivas en libertad. No codices. A lo que Dios dijo que no. No mires. A lo que el Señor. Dijo que no. Porque lo único que te traerá. Es muerte. Por eso Eva y Adán. Hoy están fuera de Bebén. Pero sabes una cosa. Nosotros. Que hemos conocido al Señor. Tenemos la esperanza gloriosa. De que hemos conocido la verdad. Y esa verdad nos ha hecho libre. Y que un día. No muy lejano. Los cielos se van a abrir. Y va a regresar. El Rey de los Reyes. Y el Señor de los Señores. A buscar una iglesia gloriosa. Que no tenga manchas. Ni arrugas. Ni cosas semejantes. Sino una iglesia. Que esté caminando en la libertad. Con la que Cristo. La ha hecho libre. Esa es la esperanza gloriosa. De nosotros los hijos de Dios. Que ese Jesús. Que murió en la cruz del Calvario. Para libertarnos. Para salvarnos. Un día vuelve. Vuelve por su iglesia. Vuelve por su pueblo. Vuelve por aquellos. Que le están esperando. Yo lo estoy esperando y tú. Yo estoy esperando a Cristo y tú. Por lo tanto. Por eso es. Que al mundo. Dije no. A las ofertas del mundo. Dije que no. Al pecado. Dije que no. Ahora quiero. Vivir en Cristo. Porque en Cristo. Todo es ganancia. En Cristo. Todo es bendición. Y esta mañana. Cómete este desayuno. Cómete esta palabra de Dios. Que te estoy dando. Y verás. Cómo Dios va a fluir en tu vida. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Camina en libertad. Camina en bendición. Camina en triunfo. Camina de gloria en gloria. Porque el que va contigo. No conoce derrotas. Dios te bendiga. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita. YouTube. Te va a recordar. Cada vez que subamos. Un nuevo contenido. Esto ha sido. Desayunando. Con Jesús. Hasta mañana. A las 6 de la mañana. Amén. 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 Amén.